Nombres borrados La mente no es un lápiz para tomar apuntes, es una goma de borrar. Marco Besovich Mi padre fue perdiendo poco a poco el lenguaje y empezó por los nombres. Lo primero que olvidó su cerebro no fueron los adverbios, ni los pronombres, ni los adjetivos, como uno estaría tentado de creer, ni las motas de polvo de las preposiciones, sino los sustantivos. La manzana dejó de ser manzana, el vaso pasó a ser eso, y quienes se acercaban dejaban de llamarse. La muerte comenzó su labor minuciosa robándole los nombres, borrándolos, poniendo en su lugar un esto o un aquello, un dame, un balbuceo, un gesto de la mano. Lo último que se pierde son los verbos, los verbos que se mueven en la sangre como si fuesen peces hasta que acaba el mundo, hasta que ya no puede el cuerpo con su alma. Los adjetivos son afectuosos, visten con sus pasiones lo que miran y por eso perviven. Pero los nombres se esfuman, y la sustancia de los sustantivos es agua de borrajas, niebla, torres de humo. La manzana deja de ser manzana, yo dejo de llamarme, la palabra dolor no significa nada. Mudanzas Sociedad Anónima A Borges, a Rafaela Marzano y a los traductores que no traicionan. Son una tribu extraña dispersa por el mundo, porque mudan el mundo. Trasladan mundos de una lengua a otra, ese es su oficio. Hacen nevar en árabe, cambian el nombre al mar, llevan camellos del Sahara a Suecia, hacen que Don Quijote cabalgue a Rocinante de la Mancha a Manchuria, hacen cosas extrañas, casi casi imposibles. Dicen en su lengua cosas que jamás esa lengua había dicho antes, cosas que no sabía que pudiera decir. Nacieron de un derrumbe, ocurrido en Babel, y de un sueño, que un día, las almas hoy antípodas, se conozcan, se entiendan, y se amen. Son una tribu muda, dan su voz a otras voces, se hicieron invisibles a fuerza de humildad. Durante siglos, su labor fue anónima. Ellos, que viven de nombres y entre nombres, no tenían un nombre. En la liturgia de la literatura, son tratados como los monaguillos. En cambio, son pontífices. Son los que tienden los puentes entre las islas de lenguas lejanas, los que saben que todas las lenguas son extranjeras, que entre nosotros todo es traducción. Son una tribu extraña dispersa por el mundo, porque están mudando el mundo, porque están salvando el mundo. La habitación vacía, dedicado a Carlos Edmundo de Ori y Memoriam. Era uno de tus juegos preferidos. ¿Qué hay en una habitación vacía? Preguntabas. Guardábamos silencio. ¿Qué hay en una habitación vacía? Los que no conocían el juego, tal vez decían, nada. Y tú decías, no, nada es nada. He dicho, ¿qué? Hasta que alguien decía, por ejemplo, silencio. Y tú decías, sí. Y otro decía, polvo. Y el juego comenzaba a tomar vuelo. Unas huellas de pasos en el suelo, un fantasma, un enchufe, el agujero de un clavo, la penumbra, el cuadrado que deja en la pared la ausencia de un cuadro, un milo, una carta en el suelo, la huella de una mano en la pared, un rayito de sol que entra por la ventana, una telaraña, un trozo de papel, una uña, una hormiga extraviada, la música que llega de la calle, pero hay música sin alguien que la escuche. Una mancha de humo o de humedad, garabatos o pájaros o nombres o un dibujo de Laura en la pared. Tú ibas diciendo sí o no. Tú lo sabías. Eras el inventor del juego. Tú ya sabías, Carlos, lo que hay en la habitación vacía donde acabas de entrar. Era uno de tus juegos preferidos que hay en una habitación vacía. Un fantasma. Ya lo han dicho, sí. Pero el que yo digo es otro. ¿Qué es lo que hay en la habitación vacía? No, 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 no.